Para la Red Deportes, Raúl Fernando Calderón, carrilero del equipo del Deportivo Guasatoya. Raúl, están pues comenzando su cuarta semana ya de preparación y ya el fin de semana ese partido importante ante Antigua Guatemala. Buenos días, sí, así es. Ya la cuarta semana, gracias a Dios. Ellos sintiéndonos muy bien, acoplándonos los nuevos, ¿verdad? A los que ya estaban acá y pues ellos conociéndonos mejor para, primero Dios, ir el fin de semana a buscar la victoria de Antigua. ¿Qué opinas del rival en turno, en este caso el cuadro panza verde? No, pues es un equipo muy bien trabajado. Obviamente tiene un jugador de mucha calidad, de mucha experiencia y pues también ahora viene la mezcla de la juventud que siempre ayuda de verdad a compensar lo que a veces por la experiencia y por la edad ya no te da. Bueno, sos un jugador polifuncional por las bandas. Raúl, ¿dónde te sientes mejor jugando con lo que has trabajado pues en esta pretemporada con Guasatoya? Sí, así es. El profesor Daniel me está utilizando la mayoría de los trabajos, la mayoría de las veces que hacemos en fútbol por el lado izquierdo, ¿verdad? Mi perfil natural es derecho, pero yo soy sincero, me siento muy cómodo en ambas y pues es solamente de adaptarse ya en el campo a lo que te piden. Muchas gracias, muy amable. Por nada.